Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, detalló que las exportaciones de cacao de enero a octubre tuvieron un aumento en comparación con el año 2018. En este año se ha exportado 6.3 millones de dólares en cacao. Es decir, el año pasado, de enero a octubre, nosotros exportamos 5 millones de dólares en cacao, pero ya este año, de enero a octubre, tenemos 6.3 millones de dólares exportados y eso equivale a un 26% en valor. En términos de volumen, el año pasado habíamos exportado 3.150.000 kilogramos y este año 3.827.000 kilogramos. Es decir, que también tenemos un aumento en el volumen de un 21.4%. ¿Por qué sube más el valor? Porque hubo un pequeño aumento también en los precios del cacao a nivel internacional. Pese a la falta de financiamiento y los altos costos de los insumos, el cacao se ha logrado posicionar entre los mejores del mundo. Yo creo que los problemas, más que todo, se han dado en el último año, en donde ha habido falta de financiamiento, pero también ha habido un incremento significativo en los insumos debido a la reforma fiscal. La reforma fiscal vino a impactar la productividad y el rendimiento de las zonas productivas. ¿Por qué? Porque ahora es 30% más caro aplicar todos estos productos y estos agroquímicos a la tierra, porque ahora te cobran un IVA y un impuesto selectivo de consumo que antes no te cobraban. Es decir, que estas medidas de cobro fiscal, estas medidas fiscales definitivamente vinieron a impactar el desarrollo de este sector, precisamente porque cuesta más caro ahora.